Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Y queríamos consultarte, digamos, cuáles son los puntos centrales de la campaña que estás llevando adelante. Mirá, nosotros tenemos una confrontación que hoy podemos afirmar, que está en una doble dirección. Hay una relevante e importante, y que tiene que ver con el cuestionamiento a este gobierno oligarca, que lo venimos haciendo desde hace año pico, desde diciembre del 2015. A los 15 días que asumió Macri, por las medidas económicas que tomó, sabíamos que venía a hambrear al pueblo. Y hay un solo sector social que tiene vocación de hambrear al pueblo, y son los oligarcas. Lo que pasa es que era una categoría que no se utilizaba, porque la propia oligarquía entendió que tenía que tirar la piedra y esconder la mano, y de alguna manera en esa táctica quedó disimulada. Algunos compañeros se equivocaron, hicieron una caracterización equivocada del gobierno de Macri. Por eso le empezamos a decir que en realidad Mauricio es Blanco Villegas, que es el apellido de la mamá, que fue quien lo crió, alias Macri. Nadie va a pensar que Franco era el que lo llevaba a la escuela. O sea, entre Macri y Blanco Villegas. Es Blanco Villegas. Porque uno es un tanito. Macri es más... Tanito, lo que pasa es que Macri es un tanito vivo. Laburador no, pero vivo. El padre, te he hablado del padre. No, no, tampoco. Tanito vivo. Hijo tanito vivo. Te hacía una obra y te espijoteaba el hormigón, te hacía una obra. Pero era de vivo. Y entonces, viste que los argentinos con los tanos vivos que aparte... ¿No arrancó en qué año? Sí, en la época de Perú. En Perú. Sí, en la época de Perú. En la época de Perú. Contratista. Contratista, contratista. Lo conocemos muy bien en la familia porque en las primeras empresas, en sus primeras sociedades, tuvo que ver con una familia política mía. Cuando se busca, se busca, se busca. Ya en la época de Perú. Cuando vinieron los tres hermanos. Entonces, por eso te digo estas cosas que digo. Porque lo conocemos de sus primeras sociedades. Primeras, eh. Primeras. Estamos hablando de la época de Perú. Así que es un tanito vivo que a veces, viste, merece hasta cierta mirada. Este, que vos decís, bueno, ellos estacionan en el cordón amarillo y no le hacen la boleta. En el límite. Se lo chamulla. Y entonces, era tanito vivo. Pero cuando vos decís que es Mauricio Blanco Villegas, es un oligarquista, es el dueño de las vacas del sur de la provincia de Buenos Aires, de grandes extensiones de tierra. Y entonces, lo que siempre quiso la oligarquía es que la comida esté cara. Para que ellos puedan cobrar más caro el alquiler donde se hace la comida que hacen los pequeños y medianos productores que le alquilan la tierra. Es así de fácil. Es la clase parasitaria que en nuestra disciplina ya denunciaba David Ricardo en el siglo XVIII en Inglaterra. Era el debate que había entre David Ricardo y Adam Smith. O sea, que esto de la clase parasitaria es un tema estudiado en nuestra disciplina, claro. Tenés que haber estudiado la disciplina y la historia económica. En la Argentina sigue viviendo y corriendo. Y ese debate es el debate que le planteamos a los compañeros. Y una vez que vos caracterizás al actual presidente como un salvaje que le quiere sacar la comida, le sacó la comida a la boca al pueblo, ya están todos los adjetivos dados. Ya está, ya está, ya está. Es como si vos te agarrás un chaparrón, estás empapado y después te tiran un balde de agua. Bueno, muchachos, no pasa nada. Ya está. Pero esa contradicción que quedó claro, ahora está brindándole un barco también a otra contradicción que tenemos en el marco de Unidad Porteña. Porque tenemos que reconocer, Víctor, que hay una tensión entre el pensamiento nacional y la última internacional que embrionariamente quiere también ocupar el lugar que tiene que ver con la socialdemocracia europea. Y esto está, que es la que está confrontando con el Papa. No es casualidad que alguien de nuestro propio espacio escriba sistemáticamente en alguno de estos diarios que nosotros solemos leer. Yo no, todavía. Calculo que el año que viene lo voy a leer, pero este año todavía no. Cambió de dueño, pero no de característica de diario. Todavía la orientación sigue siendo la misma. Sí, increíblemente. Sigue, sigue todavía atosigando al Papa cada dos domingos, cada dos domingos. Siempre mete algo. Porque es el esquema de la socialdemocracia que también ha hecho mucho daño al mundo y mucho daño al ser nacional. Es de segundo orden, es de segundo orden. Y en eso, entonces, nosotros decimos que tenemos que dar un debate ideológico y por eso ponemos en nuestros afiches el Orgullosamente Permanente. Pero desde el lunes, desde el lunes, después... Porque a algunos le da vergüenza decir que es un granito. Pero hasta... Esto venía así. Un debate estructural con el macrismo, un debate de segundo a orden con los socialdemócratas. Pero el lunes, un candidato, primer diputado de la otra lista, hizo un reportaje en La Nación. Y en ese reportaje en La Nación se llenó la boca diciendo que él quería que Menem estuviera preso. Y yo, la verdad, que siempre confronté con Menem, salvo los seis meses que trabajé en el Ministerio de Economía del año 89. Yo era parte del equipo de Curia, imagínate, era muy jovencito. ¿Te acordás de Curia? Se lo fue lamentablemente. Él era Vice Ministro de Economía y yo trabajé desde agosto a diciembre en ese equipo de Economía. Siempre confronté. Siempre perdí todas las internas con Menem y por lo tanto el que gana conduce el que pierde acompañe. Siempre, siempre, siempre. Y siempre tengo claro que el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ellos. Pero que un compañero diga que él hubiese preferido que uno de los nuestros esté preso, me genomea, no tengo problema que no se banque a Cristina, que no se banque a De Vido, que no se banque a Moreno, que no se banque a Lindec, que no se banque a Kicillof, porque dice que el 15 la cosa estaba pésima. Bueno, pero el límite es meter preso a un compañero. Eso lo hace la justicia. El peronismo nunca fue hortiva. Nunca fuimos hortivas. Nunca fuimos hortivas. Entonces. Si la justicia lo condena. Bueno, eso ya está. Ya está. Pero, digamos, adelantarse para quedar bien con Clarín. Entonces decir. No, porque el bloque no me acompañó y entonces yo. Para que lo pongan preso. Mirá, la discusión de... Es lo mismo que con lo de De Vido. Es tal cual. Entonces él, como decís vos, el límite es el hortiva. Y entonces ahí ya viene el tercer tema. Porque el primero, obviamente, era estructural con Macri y estamos todos de acuerdo porque están creando al pueblo con distintas caracterizaciones. La mía es que es un gobierno legal. La segunda era la contradicción con la socialdemocracia y nosotros vamos con el ser nacional y ellos vendrán con algún ser internacional. Pero ahora ya pasamos la raya. Porque es una de las verdades del peronismo. El que confronta con un compañero para ponerse del lado del enemigo se transforma en enemigo. Y el gobierno de Menem no contó con mi simpatía. Sí era un gobierno neoliberal. No era un gobierno legal. Era un gobierno neoliberal. En el marco del consenso de Washington. Había que confrontar con el consenso de Washington. El único que se atrevió a confrontar con el mundo fue Perón. Podemos decir todo lo que querramos. Siquión no tuvo la valentía, no tuvo la entereza, no tuvo la suficiencia, claridad ideológica. Todo lo que quiera. Pero era en el marco del consenso de Washington. Pero meter preso a un compañero, la verdad que no los entiendo. Y en otro programa me pasa que uno de la lista dice que quiere que Menem no gane. Yo quiero que salga segundo, que primero gane el peronismo, ponemos los dobles a senadores por la mayoría, después Menem por la minoría, y al menos tenemos tres que nos entendemos. El peronismo es que hay compañeros que no entienden que el peronismo es un movimiento que tiene sus alas izquierdas, sus alas de derechas. En algún momento, cuando confrontamos con el espacio oligárquico, tenemos que ser un solo público. Exacto. Y la verdad que ese reportaje en el medio de la oligarquía, diciendo lo que quería escuchar la oligarquía, porque un reportaje en el medio de la oligarquía está muy bien. Está muy bien, porque eso es una libertad de prensa y tenemos que defenderla. Además, una vez vino el presidente de la Nación Sociedad Anónima, que es la propietaria, en realidad no es la Nación Sociedad Anónima, es Sociedad Anónima de la Nación. Ajá. Que es Julio Zayac. Subes. Y vino a mi despacho y me dijo, cinco minutos, diez minutos, me dijo, Moreno, ¿usted quiere cerrar la Nación? No, le digo, no va a cerrar la Nación, la oligarquía tiene que tener un medio de expresión, porque quién, ¿usted de dónde saca eso? No, 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 quería saber su opinión. Una cosa es lo que pasa en papel prensa y otra, no, no, está claro, está claro, pero le pedí, nada más que esto quería saber. Terminó su cortado y se fue, cinco minutos, diez minutos, nada más. Por lo tanto, dar un reportaje ahí está muy bien. Lo que pasa es que no tenés que decir lo que ellos quieren escuchar. Y cuando vos ves la estructura del reportaje, te vas dando cuenta que esas preguntas están consensuadas y las respuestas están bien, igual que la foto. La foto es toda una producción, no se saca así nomás esa foto. No hay un vitro arriba, estás apoyado. No es que fuiste y sacaste una foto, no viene ahora. Está toda la nota armada y está muy bien. Y yo estoy de acuerdo con eso también, pero si las preguntas se sabían y las respuestas también, entonces no se puede violentar la casa común. La casa común es el movimiento nacional justicialista. De eso te quería consultar, es un tema más de autoridad. ¿Qué es el peronismo? O sea, básicamente yo dije recién, el movimiento nacional, bueno, tenemos nuestra derecha, nuestra izquierda, los sectores de la guerra. Pero ideológicamente, ¿de qué se nutre el peronismo? Hoy, digamos, tenemos en el mundo un capitalismo salvaje, un comunismo, digamos, que falleció en el 89, pero que de alguna manera rara funciona en algunos lados. ¿El peronismo de qué se nutre la base económica y social? Ideológicamente, ideológicamente, ideológicamente el peronismo es la encarnación de nuestra patria, del movimiento nacional. Esto implica que tiene el interés nacional como ordenador de todas sus decisiones. Y lo popular, el segundo orden, por eso primero, el interés nacional como primer ordenador de la toma de decisiones y segundo lo popular como segundo ordenador de todas las decisiones. ¿Cómo hace un funcionario peronista para no equivocarse en su toma de decisiones? Piensa primero en la patria y después mira la sociedad de abajo para arriba. Si tus decisiones vos las tomás en ese marco, no te vas a equivocar. Y tu estructura de pensamiento también tiene que ser esa. Pero está claro que cuando Perón construye la doctrina dice, nosotros respetamos el libre albedrío de cada uno de los seres humanos y de su familia, pero también le decimos a cada uno de ellos que no se puede realizar si la sociedad no se realiza. Tomamos de ambos modelos que habían ganado en la Segunda Guerra Mundial lo que Perón entendía que en su estructuración completa no servía, pero que sí servía desde la conformación y un espacio donde resaltar lo individual en el marco de lo colectivo. Y a eso se llama, lo que pasa es que en realidad eso se llama comunidad organizada. No es que tomamos un poquito de cada uno. En realidad es la lógica de ordenamiento de la sociedad donde vos a tu niño lo dejas crecer, pero en lo posible y si podés te gusta al mediodía y a la noche que cenemos todos juntos. Es un entorno donde lo colectivo funciona, y eso es la familia, y eso es la sociedad donde estás, pero a su vez lo dejas brotar, porque sabés que el libre albedrío en el desarrollo psicofísico del ser humano es muy importante. Por eso el capitalismo resolvió correctamente el tema de los incentivos en la producción y resolvió extraordinariamente horrible el tema de la distribución. El tema de la distribución lo resolvió muy bien las planificaciones centrales, pero resolvió horriblemente mal el por qué alguien que trabaja a las 4 de la mañana va a ganar lo mismo que alguien que entra a las 11. El tema de los incentivos personales no alcanzó con el nuevo hombre del Che o la medalla mejor trabajador de este año. Y está claro que este era un debate teórico en los 70, que teníamos que tu papá irá y no, porque si algo hizo a tu papá con pimpis iluminar este debate en los 70, en el 2007 después de haber pasado los 90, este debate en un sector está terminado, colapsó, cayó el muro del Berlín y se terminó una serie de las ideologías. y ahí emergió otra a través de Fukuyama diciendo que el ser humano había completado su evolución porque este era el concepto, así como la física mecánica en algunos elementos completó su evolución o las matemáticas completaron su evolución según algunos matemáticos después le preguntamos a la licenciada en matemática que tengo a mi derecha, Kínpi Colombo que es una esparta matemática aparte de ser una gran ama de casa y secretaria general de subsindicato y demás lo que las mujeres no saben y que algunos de Estados Unidos piensan que las mujeres no son virtuosas para las matemáticas tuvo estos progresistas, entre ellos Clinton tuvo un ministro de economía ellos no lo llaman ministro de economía secretario del tesoro, que era Sanders que dijo que las matemáticas no eran una disciplina para las mujeres y entonces, vos te acordás de eso y entonces Kínpi es un ejemplo de que puede ser secretaria general de un sindicato y ser una experta en matemática cosa que en general la gente no sabe vos sabías que era matemática viste que no sabías no sabías porque lo oculta es una experta matemática no lo dice nunca no lo dice nunca no lo dice nunca es una experta más todos los temas de resolución de nuestros modelos matemáticos los consultos a ellos los economistas tenemos yo soy un experto de matemáticas en el lenguaje entre nosotros utilizamos mucho la matemática y antes cuando hablo no cuando hablo, hablo pero cuando escribo y formulo se lo doy a Kínpi para que me diga si las causalidades están bien logradas y usted me dice si, no, me corrige así que eso está muy bien hecho volviendo al tema en eso del esquema de la evolución y que el ser humano había completado su evolución dijo ya está, se terminó la historia no se evoluciona más llegamos a este sistema y esto fue así y puso en valor a los dos vectores de lo que vos llamaste el capitalismo salvaje correctamente que es la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional pero este aquí que la política también es esta historia de lo que no tienen planificado y que puede pasar y ganó en el norte el que no tenía que ganar y en Estados Unidos ganó Trump diciendo que iba a ser una política que hicimos los peronistas a partir del 2012 que es la Administración de Comercio Exterior y con la Administración de Comercio Exterior y tomando la primera decisión que tomó el 21 de enero del 2016 que es darle de baja al Acuerdo del Pacífico le pegó un tiro al consenso de Washington terminó el consenso de Washington porque la Administración de Comercio Exterior en los Estados Unidos impide los libres flujos de comercio internacional en el mundo cuando nos hicimos nosotros y por eso nos criticaron nosotros lo impedíamos en la Argentina pero en la Argentina entonces nos hizo un juicio Estados Unidos, Europa y Japón nos ganó el juicio y se terminó pero cuando lo hace Estados Unidos no hay ninguna posibilidad de que le hagan un juicio la diferencia son 14 portaviones entonces hoy se terminó el libre comercio porque lo dice Estados Unidos y entonces empiezan a brotar los modelos nacionales por aquí y por allá será una oportunidad para nosotros claro y en ese brotar de los modelos nacionales el peronismo tiene un doble desafío porque pueden brotar los modelos nacionales que odian un pueblo otro pueblo como pasó en las Europas del siglo pasado y nos costó 60 millones de muertos al género o pueden brotar las doctrinas de amor y paz que es la doctrina que nos enseñó Evita y por eso hoy el peronismo con este hombre que tenemos a 14.000 kilómetros de distancia que cuando habla el mundo se calla y vos lo entendés porque dice cosas muy similares a las que decimos nosotros estamos como nunca estuvimos porque es la primera vez que vamos a implementar políticas cuando vuelve al peronismo de administración de comercio y el mundo no te va a señalar con el dedo no conforme con eso la única doctrina internacional que quedó es la nuestra no me equivoco la única verdadera queda otra falsa que es la socialdemocracia y ahí nos volvemos a confrontar en la interna de unidad porteña y aparte no somos sortidas porque somos peronistas bueno la verdad que bueno muy interesante estamos terminando nuestro programa ya no se apura el próximo programa que viene pero Marcelo nuestro delegado de la UAM te quería hacer una consulta sobre creo que es puntual me estamos haciendo un comentario hoy sobre el ARSAT o algo que ah si quería consultar estos temas del ARSAT ¿no? como es el tema del ARSAT que tanto hablan que lo están privatizando que tan cierto es no nosotros cuando creamos ARSAT es porque la empresa que había concesionado la utilización de las órbitas que le tocaba a la Argentina estaba en convocatoria de acreedores y cuando el mundo coordina las posiciones porque hay cosas que tienen que ver con la ideología y cosas que no como mandes una carta de acá y llegue a Corea del Norte te la van a leer muchos seguramente te la van a leer pero la carta va a llegar para llegar es que el mundo tiene que estar coordinado lo mismo pasa con las órbitas satelitales naturalmente el mundo dice le doy la órbita y usted tiene tanto tiempo para ocuparla y si no la ocupas pasa el que sigue y el que sigue era lo británico así que imaginate vos el desafío que tenías con nosotros para ocupar esa órbita con una empresa en convocatoria de acreedores posteriormente quiebra que era NAWESAT nosotros creamos ARSAT hicimos un plan de negocio desarrollamos nuestros satélites todo eso se hizo en la Secretaría de Comunicaciones estuvimos a punto de perder la posición parlamentaria de la ley de creación de ARSAT porque Alberto Fernández no quería entonces operaba con nuestro jefe de bloque para que no la sacara porque era una tontería de Moreno bueno todas esas pavadas que pasan a veces en nuestro gobierno pero salió y finalmente la órbita no se puede privatizar porque es del Estado lo que vos podés es concesionar eso pero esa concesión ya la tiene ARSAT lo que hizo ARSAT es un plan de negocios donde nosotros decidimos en esa órbita que se podía poner un satélite muy grande o que vos podés poner cuatro satélites chicos yo elegí que el plan de negocio eran cuatro satélites chicos porque minimizo el riesgo y aparte hacer un satélite grande me implicaba mucho más fondos del Estado y teníamos que aprender entonces ellos lo que están ahora haciendo es un plan de negocio para el tercer satélite que va a ocupar esa órbita pero es sobre ese satélite nada más sobre ese satélite ¿está bien? pero no te aflijas esto lo de Telecom lo de Cablevisión Nextel todo eso se resuelve con una resolución ni siquiera un decreto a Mañeto le digo mira podés hacer lo que quieras pero si tenemos el pueblo organizado con una resolución alcanza por eso hay que utilizar estas elecciones para organizar al pueblo la liturgia peronista es tan importante porque estamos generando un espacio de organización por eso nuestra lista vos ves que mantiene antes que nada la liturgia claro le pusiste Pepe Sat ¿no? al espacio le había puesto Pepe Sat porque mi agrupación en aquel momento que orgullosamente teníamos con unos compañeros el capital se llamaba pueblo peronista entonces la Pepe es de pueblo peronista y Sat uno pero nadie sabía que era Pepe salvo los compañeros y porque la transmisión para colonizar la órbita que quedó para la Argentina para siempre fue un 17 de octubre el 17 de octubre hicimos la transmisión el último día en los últimos minutos que teníamos para hacer la transmisión hicimos la transmisión que tiene que ser captada por tres antenas terrestres en tres puntos distintos del globo cuando yo recibí la tercera comunicación brindamos porque en ese momento habíamos colonizado la posición y nunca más la pierde el pueblo argentino nunca más nunca más nunca más nunca más fueron peronistas siempre ese satélite después no, no ese fue un satélite de transición después ese satélite fue al basurero que hay en las órbitas y viene un satélite definitivo y esos son los que saben y ellos tienen otros esos se llaman ARSATU-1 ARSATU-2 el PP-SAT fue el satélite de transición para colonizar la órbita hizo esa comunicación y después se mandó se mandó al basurero porque con una comunicación colonizas la órbita clavas la espada clavas bueno muchas gracias Guillermo muchas gracias a Finpi por que tuvimos el programa anterior estuvo Finpi y te dijo que era licenciado en matemáticas si bueno sabía con el flaco nos conocíamos hace muchos años estamos rápido pero si no igual te he contado Guillermo que te hablo de la vuelta obligada no bueno ya mismo Guillermo por favor la vuelta obligada yo estuve en el instituto de Borrego escuchame yo estuve en el instituto de Borrego mira te cuento esto con una anticipación cortita te doy pie escuchame el instituto que fue un instituto donde la presidenta a veces dice bueno vamos a sumar las corrientes del revisionismo histórico que le crean que no es un instituto que generó una pila de polémicas si se acuerda o sea era un instituto vivo porque discutía se peleaba uno con otro bueno era un instituto vivo no muerto donde no pasaba nada entre las primeras medidas de Mauricio Macri que fue el CEPO esto el otro entre las primeras 15 medidas fue cerrar el instituto Borrego podés creerlo que estaba entre las prioridades porque seguramente los tipos habrán estudiado che bueno vamos a sacar esto 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 y cerrar los reajos sobre el tema de la de la de la batalla obligado es muy interesante generar una una reflexión desde otro ángulo hoy el Papa no se cansa de decir que el mundo está atravesando la tercera guerra mundial y cuando los compañeros piden precisiones sobre la tercera guerra mundial uno le dice mire el Papa dice que por intereses económicos como siempre la diferencia de esta tercera guerra mundial que no es la vocación y voluntad que tiene un pueblo de apropiarse del territorio de otro pueblo sino la voluntad y actitud que tiene un pueblo de apropiarse del trabajo de otro pueblo y entonces como las conclusiones son las mismas te quedes sin territorio te quedes sin trabajo no hay posibilidad de administrar de la nación la administración de la nación implica que siempre tiene que haber una tasa de desocupación que vaya para abajo o en su defecto hay un límite en la tasa de desocupación que hace inestable el sistema y por lo tanto ese pueblo también se inestabiliza y se desgobierna y pasa lo que pasa entonces ¿qué antecedentes tenemos de una guerra por la defensa del empleo? en la batalla de obligado en la batalla de obligado vista desde el derecho internacional eran las dos doctrinas que había que tenía que ver con que los ríos navegables al interior de un país son territorio internacional o son territorio nacional nosotros decíamos que era territorio nacional los europeos decían que era territorio internacional no solo porque querían navegar el Paraná querían navegar el Mississippi querían navegar el Nido querían navegar los ríos que penetran en los países y esas eran las dos doctrinas nosotros decimos que es el día de la soberanía porque quisieron navegar nuestras aguas y nosotros decíamos que tenían que pedir permiso eso es visto desde el derecho es visto desde la economía vos sabés que la canción dice que venían 20 buques de guerra y 90 mercantes o sea que había un pueblo que había hecho una revolución la primera revolución en el modo de producción capitalista que fue la revolución industrial que estuvo en condiciones de bajar los costos primos de una manera tal o sea los costos primarios de los productos de una manera tal que navegaba 14.000 kilómetros y eran más baratos que los nuestros y se lo iban a vender a un pueblo hermano que era donde terminaba el Paraná conocido por nosotros ¿está bien? o sea eran 20 de guerra y 90 mercantes los 20 de guerra protegían a los mercantes lo importante de la flota eran los mercantes cuando el brigadier general ordena entrar en el combate él sabía que las baterías que le decía Mansilla que habrá fuego no iban a poder con los 20 buques de guerra pero si yo te pregunto a vos cuál es el costo de la mercadería vendida cuando vos para vender tenés que entrar en combate bueno ya no me lo podés calcular entonces el brigadier general visto desde la opción económica turmón una decisión estratégica extraordinaria porque defendió el trabajo argentino no es que ese pueblo hermano no utilizaba esa mercadería no la conocía la compraba a los pueblos hermanos cuando el brigadier que eran los brasileños y nosotros cuando el brigadier general ordena entrar a dar combate da combate para aumentar el costo de esa mercadería que la flota invasora con los 90 buques mercantes iba a vender no volvieron más después volvieron de otra manera con lo cual mi respeto al brigadier general ahora si ya en el siglo XIX se entraba en combate para defender los puestos de trabajo es lógico que en el siglo XXI también por eso la tercera guerra mundial es lo que estamos atravesando en el marco de esa tercera guerra mundial brotan nuevamente los modelos nacionales y los modelos nacionales de los cuales el peronismo somos los precursores le metemos otra ideología que es la ideología del amor y paz amemos a los pueblos hermanos desarrollémonos a nuestra velocidad cada uno con sus características pero amando a los pueblos vecinos y en eso nos diferenciamos desde el norte muchas gracias muchas gracias la verdad que una clase una clase para para toda la zona sur donde seguramente ganemos nuevamente ¿no? Fede pasará 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 si lo dejas pasar no digas no digas que te vas a olvidar pueden salir adelante con discursos de un salvador no pasará no pasará no pasará no pasará otra vez le vamos a decir basta 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 será crecerá como crece el desierto quemará quemará los cimientos de tiempo hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor no pasará no pasará no pasará no pasará otra vez desde el ojo desde adentro te juramos te vamos a decir basta 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 no pasará No compramos, no aceptamos y juramos que vamos a decir ¡Basta! 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 ¡Basta!